Es un asunto que tiene que ver con la fiscalía, así como yo le tengo confianza al fiscal, a Alejandro G. Manero le tengo confianza a Santiago Nieto, y son seguramente procesos que tienen que desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable. Y en este caso, no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción, ni en ningún acto de abuso de autoridad. ¿Sabe de esta confrontación que habría entre ellos dos? No, pero somos afortunadamente distintos todos los seres humanos. La condición humana es muy plural, diversa. En los gobiernos siempre hay diferencias, se pueden hasta enfrentar servidores públicos. El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. Entonces, podría yo recomendar de que nos serenemos todos, sobre todo los que estamos empeñados en transformar el país, porque los conservadores no quisieran que avanzáramos. Están también en lo suyo, pero los que estamos comprometidos con una causa de transformación, si somos sinceros, deberíamos de unirnos o cuando menos no darle motivo a los conservadores para que se afecte nuestra causa. Porque, por ejemplo, estas diferencias son ocho columnas en el Universal, en el Reforma, en todos los periódicos conservadores. Entonces, no hay que hacerles el juego, hacerles el trabajo a nuestros adversarios. Además, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Lo principal es el pueblo.